Y bienvenidos a Juba, yo soy Moni y el día de hoy ya estamos aquí desde Guadalajara, nuestro lugar de siempre. Y vamos a hacer una actividad con resina, ya saben que me encanta la resina, pero esta vez va a ser diferente porque voy a encapsular naturaleza muerta, algo que nunca he hecho. Y voy a utilizar los portavasos que tanto me gustan. Yo sé, hay otro molde o algo así. La verdad es que cuando me gusta intentar algo nuevo, siento que el utilizar los portavasos está padre porque no utilices tanta resina, entonces si lo llegas a echar a perder no desperdicias tanto material. Y es lo suficientemente grande como para experimentar nuevas técnicas y todo, y pues siempre puedes utilizar portavasos. De hecho, normalmente yo tengo un vaso en una taza en mi escritorio y luego también el vaso deja la marca. Normalmente pongo la taza solamente en el portavasos, entonces ahora yo voy a tener uno para cada uno. Entonces ahora sí, vamos a empezar con los materiales. Muy bien, entonces vamos a utilizar nuestras resinas de siempre, que son dos, uno. Uno de catalizador y dos de resina. Nuestra báscula. Y aquí está nuestra como naturaleza muerta, es una florecita. Y una hoja. Nuestros moldes, que ya con cinta les quité como todas las partículas de polvo. Y nuestra bellísima pistola. Le voy a poner pigmento blanco. Y tengo aquí el pigmento traslúcido. Y tengo brillantinas. Para la negra voy a utilizar de mi pigmento en pasta color negro. Muy bien, para la primera fase lo único que voy a hacer es resina transparente. Donde va a ir como el color y todo va a ser en la segunda fase, que es la capa de atrás. Y pues recuérdense de batirlo muy muy bien. Y no hice tanta resina porque nada más voy a hacer como un molde delgadito para poner la hoja. Y luego ya atrás ponerle como todo el color negro y cosas así. Ahí está. Entonces lo voy a vaciar nada más como a la mitad del molde. Si ven como que el relleno se empieza a ir hacia algún lado, pueden utilizar sus palitos de madera para nivelarlos un poco. Entonces por eso aquí tengo otros dos palitos. Hice 40 gramos de esto para que tampoco se llene demasiado. Y si quieren ver como hago la resina, les recomiendo ver de mis otros videos. Ahí saco mucho como se hace la resina y como es eso de 2-1 y todo el procedimiento. Y si ven se está yendo más hacia allá, entonces voy a ponerle un palito aquí. Y con este otro palito voy a impulsar para que se cubran todas las orillas. Y asegúrense que todo esté súper cubierto. En especial en las orillas porque luego a veces se puede quedar un poquito separado. Y ahora con la pistola le voy a tronar todas las burbujitas antes de ponerle la planta. Muy bien. Y ahora sí con muchísimo cuidado voy a poner esto. Y no le presionen hasta el fondo. Solamente este... Que sí se pegue a la resina. Pero no la apachurren. Porque después voy a llevar una capa encima. Muy bien. Teniéndola así, las vamos a cubrir. Para que no se llene de polvo. Y dentro de unas 8 horas vamos a poner la otra capa para que ya después se queden juntas. Entonces, ahora sí, nos esperamos unas 8 horas. Muy bien. Aquí ya tengo 60 gramos de resina. Esta resina la voy a dividir en dos porque el de la hoja lo voy a hacer negro y el otro lo voy a hacer como rosita. Entonces, lo voy a dividir para así hacer dos mezclas diferentes. Para la negra voy a utilizar de mi pigmento en pasta color negro. Y vamos a ponerle muy poquito. Y le voy a poner algo de pigmento perlado. A ver qué tal. Wow. Se ve súper padre. A ver si lo puedan ver. Es como... No sé. Como... Tienen como brillo. Y ahora voy a pasar con el otro. Que aquí lo que quiero es que sea como más rosita. Le voy a poner pigmento blanco. Y también le voy a poner rojo. Y le voy a poner un poquito de azul para que quede como moradito. No sé. A ver qué color hacemos. El azul hay que tener cuidado porque es un color mucho más fuerte que el rojo. Si ves que está muy oscuro entonces le puedes poner un poquito más de rojo. Entonces le voy a poner una nada, nada de rojo otra vez. Para que sea un morado más tirándole a rojo. Más que a súper morado, más como a lila. Muy bien. Entonces ya me gustó. Y tengo brillantinas. Le voy a poner brillantina. Le voy a poner de... Un poquito de todos estos. Que es... Rosita. No le voy a echar tantísima porque como vamos a usar varias. Este... Hay que tener cuidado. Y son como que tornasol. No sé. Las pedí en Aliexpress. Yo pensé que venía más. Venía aquí. Viene casi nada. O sea, es esto súper fácil. Pero están padres. Están padres. Y creo que al mezclar varios colores le puede dar como un efecto bastante tridimensional. Pues ya veremos. Vamos a cubrir muy bien. Y listo. Ya está empezando con el caliente. Entonces ya hay que vaciarlo. Voy a quitar esto. Y así es como quedaron. Y muy bien. Ahí está. Le voy a poner el negro. Estoy impresionada. Está padrísimo esto. Muy bien. Y ahora voy a la otra. Y ya está. Listo. Ya está. Y ahora voy a tronar las burbujas. Y así es como se ven. Como un rosita pero no tanto. Y luego con la brillantina se ve súper padre. Y el otro como que ese efecto que brilla le quedó increíble. Pues bueno. Entonces hay que esperar hasta el día de mañana para poderlos quitar de ahí. Y ya veremos cómo quedó. Y ya pasó todo el día. Bueno. Toda la noche. Y ahora sí vamos a desmoldar. Estoy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Pero vamos a empezar pues. Muy bien. Aquí está el primero. Voy a desmontar primero el negro. La verdad es que se ve súper padre esto. Cómo refleja. Se ve súper padre el efecto que le dio. Vamos a quitarlo. Creo que quedó algo filosita a la orilla. Entonces habría que pasarle con alguna lima o algo. ¡Wow! Digo quedaron como unas burbujitas dentro de la hoja. Pueden ver aquí. Pero se ve bastante padre. Creo que debería haberlo presionado un poco más. Pero me gusta, me gusta. Y ahora vamos a la segunda. Creo que es más difícil con la flor que le haya quedado alguna burbuja. Nice. Y brilla. Quedó padre. Y pues bueno es esto por hoy. La verdad es que me encantaron. Para ser la primera vez que encapsuló una planta quedaron súper padres. Ahora entiendo por qué luego las cuelgan y les ponen la resina por capas. Me gustaron muchísimo. La verdad. Entonces si les gustó no olviden darme un like. Ya que me hace muy feliz. Y regálenme comentarios para ver qué otras cosas puedo hacer. Y no olviden suscribirse y encender la campanita para recibir todas las notificaciones. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!